Yo fui feliz, aunque no fui con tu amor y mi tarde comprendí Dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar Que se escuche fuerte, a ver, ¿para qué vamos? No hay cosas que ya no existen, no se caen que morir ¡Qué pena me da todo! ¡Qué pena me da todo! Este amor ya no queda nada, yo soy una pobre canción ¡Última! La vuelta, hoy mi guitarra dice Y así da tu pie, mi guitarra Mis almas para olvidar ¡Chau, chau, chau! ¡Qué dice el público! ¡Se merece el aplauso, no se lo merece! ¡He pedido la última! ¡Viva! ¡Se puede continuar! ¡Ya la magia terminó! ¡Ahora tengo que marchar! ¡Será lo mejor! ¡Seguir nuestra soledad! ¡Si hoy el cielo se cubrió! ¡Si mañana brilla el sol! ¡No sufre mal! ¡No sufre mal! ¡No sufre mal! ¡Eso! Quizás mañana brilla el sol! ¡No sufre mal! 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 ¡Si hoy! ¡Ya viva! ¡Si next time! ¡Con mucha soledad! ¡Y así un día volveré! ¡Y me quedaré! ¡Con ese amor! ¡Qué tanto, tanto t меч! ¡Qué tu me era! ¡Ya no estás más alinado con eso! ¡Qué required mal! ¡Mi alma sólo tengo soledad! Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacernos sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, llorarte para mí fue el ignón Si en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión En la historia de un amor, es la historia de un amor, como un amor y la pasión ¡Chau! ¡Chau! Hernán Ríos, señores, qué maestro, gracias Hernán, querido, gracias ¡Chau! 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 Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien ¡Chau! 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 Yo vivía tantísimo, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía que hay diez, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad Que ese y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía, yo vivía muy bien Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y hasta con color No le vengo muy feliz Aunque no fui por tu amor Y mi parte comprendí Que no estaría jamás jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta aquí Hasta aquí Y la vida es poco No le vengo muy feliz Amado Y mi parte comprendí Que no te voy a amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en mí Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Solo me llené Tantare Estatép La vida es級 She's too bien Mik ¡Gracias! 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 ¡Gracias!